Él es estudioso de horror en todas sus manifestaciones. Incansable lector y cinéfilo y revento. Diletente de las manifestaciones más oscuras de las artes. Administrador de la página de promoción de cultura lectora, lea, no sea pendejo, y del círculo lobercrafiano y horror de Monterrey. Ha dictado conferencias y charlas acerca de temas lobercrafianos y coordinador ciclo de cine de horror relacionado con la obra del genio de Providence. Gracias. 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 Gracias.